¡Suscríbete al canal! ¿Dónde lo pillaste? En el chino de al lado te lo vende un gitano por 3 euros Aquí tenemos muchos gitanos y estamos rapeando aquí en medio del mercado No sé por cuánto lo has comprado hermano, pero me suena mucho a que lo has comprado por 3 gramos de pescado Porque hueles a pescado, a trucha mojada y también a turrado Hueles demasiado mal hermano, utiliza Rexona como Belén Pacio Entre los delgados, negardos y contra los negados, también contra los renegados Porque somos renacidos y matamos a los jurados En el último momento no tienes conocimiento, yo te gano hermano espartanos y voy con los 300 Puede que yo tenga una de 3 euros, pero abriga hijo de puta igual que la de 200 Eso es una cosa que te vengo a explicar, porque lo tuyo no se puede describir fatal Tú llevas un polo que te dejó tu abuela y un chaleco pero de Instagram Porque no sé qué decir chaval, hablas de un templo, pues yo con 5 gramos de dinamita lo reviento Los 5 gramos de dinamita los meto en una mecha de cordita y me voy con el viento Bueno, ha sido buena estructura, de esas telas que te ponen dura Eres una mierda, no vales para esto, yo soy una leyenda Eres un oxidado, pero la bisagra ha dejado la puerta abierta Cabrón, te metes con mi outfit, si el tuyo es bueno, pero casi Hermano, he visto muchos mejores, un normal, tus outfits de ahora son peores que los que tienes en Instagram Es una cosa que te tengo que explicar chaval Y no sé qué cojones tú pareces, al final yo gano con las creces Ganastas al monete, los dos de suerte no vienen dos veces Tiempo Muy bien, tiempo Si al final lo entiendo a estos mercenarios, que solo vienen por dinero, son dos dos calvarios Los voy a matar y los voy a agarrar de los huevos y los voy a colgar de encima de mi campanario Bro, yo soy la torre del rey, tú eres un gay Normal que sobre, no veis que tienen sobre del dinero Porque no es rapero, my bro, todos graban al que gana la organización Tienes un reloj de Casio, eres Casey O, pero casi, yo soy el crazy del barrio He venido desde aquí, todo esquizo y solo me encuentro chorizos Esto parece palacio, como el de mí Ovillas removiendo todo, no sé qué decirte porque eres muy mongolo Eres un subnormal y las gafas azules de Blue Bay con el piercing quedan muy mal Alguien te no tendría que explicar, pero te lo diré de viejo No te explican nada sobre tus putas pintas porque simplemente no quieren joder a un brasileño con complejos Es una cosa muy rara de aquí hermano chico, yo te lo explico, aquí te lo digo Ya tenemos suficiente con la gente de Galicia, tú nunca serás lo que cambio Nunca seré lo mismo chico, igual que te dijo el Adri, yo vengo solo y como Hachico Porque para ti yo nunca yo me complico, si yo vengo solo por dentro me traigo a mi equipo Es diferente hermano que te llamas como yo, bueno no sé cómo te llamas, yo soy Gabriel Y rapar como yo pues no es tan fácil, aquí estamos en Ferrol y en corazón todo el mundo tenemos el racing Y tú que tienes el club de Sada, el club de Quesada, putas sobrasada, no me vales de nada Los todos y las casas tarradellas porque me traes rimas medio preparadas No me sueltas nada, no me sueltas nada y de nada no me vales pa' nada Yo cuando rapeo contigo y te veo la cara me encuentro fijo empanadas Es que no puedo ver nada más o tienes granos o que es un normal No sé si te has metido mucho por la tocha y más, pero solo sé que se te ha pegado un poco de cristal Última Sopla pollas, yo sé que tienes la tocha jodida que le llaman hasta argolla Te meto tantas hostias en la cara que te queman y te van a tener que inflamar las ampollas ¡Tiempo! ¡Ruidazo chavales! ¡A mi izquierda, Lima! ¡A mi derecha, KNO! ¡Quién se la lleva! ¡Tres, dos, uno! ¡Lima pasa a la final! ¡Un ruidazo para KNO!